Damas, caballeros y niños Nene, ya se volvió a isla yense Y mirei Pero no hombre, esta es el del Pella Que no querés wey Eh, la Mariela esta cantando la canción preferida Del ladrón Del que roba pues Que no querés wey Ajá, ajá, ustedes creen que es bobito Deja rastro Ay, la voy a poner, quiere No hombre, el consentado se esta comiendo la yense Ay, que no Pero esta bien gordita Miren pues, este Nene, usted Ha quedado ahí como Como este, con un tema Pendiente ahí, les digo Dijo en el video Anterior para los amigos que no lo han visto Jeremia dijo que íbamos A platicar acerca de que cuando Cae un trueno, no se como Que hay que Llevar una jodida Hijo de la madre No, es que lo original que yo Estaba pues seguro que nadie me hubiera visto Y Es a ver wey Y dejémoslo hasta allí Porque tenemos que, que tiene que estar la yense También pues No hombre, que yo la iba a contar aquí a usted Y que aquí hay muchos lumens en vez Si Usted cuando da un beso cierra los ojos Usted cuando da un beso cierra los ojos Pues yo los abro Y usted René Usted cierra los ojos Capaz que ahí esta con el dedo aquí a la parte Y usted No es que No es que No es que yo le puse la pregunta Ah Esperen, esperen, esperen Si lo cierra pues Mariela Si lo cierra, vaya Y como siente mas bonito, mas rico Cuando lo cierra o cuando lo tiene abierto Ah ya cuando se cierra Si Ah En la presencia Sabor Pateo al pollito Mariela Ya lo va a agarrar Ya se va a comprar Esta me quiere patear, digo el pollito de huele Después huyendo Si Se siente el sabor Pues si Nos vamos a ir para allá para el otro lado Vamos a buscar un poquito de mas claridad Porque Esto se esta poniendo Oscuro La noche Yo ando este volado como ando topi Aunque tal vez me la quita No pero este fue el de los olotes Jajaja Que andan Olotes ahumados Jajaja 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 Esta es la flor de Jerez Es el jardín Es el jardín del Edén Aquí me ando yo con la Jensir Ah No hombre, pero con eso la vas a secar ¿Con que? Jajaja No fíjense No fíjense No es que Fíjense Viera Jensir Que ahí ve uno mete la pata Por no separar las palabras Fíjense Por no darle el espacio pues Si Dije Lesslie que Dije Lesslie que Aquí me ando yo con la Jensir Y dice Las plantitas me Jajaja Y yo le digo que Con yo la vas a secar le digo yo Jajaja 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 Expliquenme porque no entiendo No entiendo verdad No 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 este fíjense que yo aquí este Estoy Jajaja Jajaja Y que pues Que aquí se siente me ando Jajaja No Mariela Jeremia no digo así Jajaja 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 Es que digo así mire ve Aquí esta el jardín de Jeremia dijo Mariela Este el jardín del Edén dijo el nene Jajaja Aquí me ando yo con la Jensir dijo Jajaja 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 ahorita dios ya que es el lujo se lo da usted tiene una tienen todos una duda una duda yo lo único que les puedo decir que viene otro helicóptero y ese es de la fuerza armada pero hoy no gustas al pueblo al contrario al mercado y de repente me viene con unos grandes racimos de chorizos así y yo le pregunto y qué pasa con los chorizos y le echó a la bolsa al nombre le dice leal y bueno para el próximo vídeo pues sí fue fue una noche en invierno el cielo estaba como la noche y la lluvia se aproximaba y los rayos escuchaban y el miedo embargaba el cuerpo de la gente fue una noche oscura con la naturaleza perdón con la naturaleza este como le quieres no al favor de nosotros no me tanto no no ese día en la naturaleza pues no te cubrió le voy a resumir ahí le voy a resumir un poquito le voy a aclarar un poquito de lo que estaba diciendo la gente ellos estaban en lo oscurito o sea no están hablando en claro estaban en oscuro y y para mal de la situación se puso a relampaguear y cuando relampague ella lo vieron no hombre las tres y media fue la vez de que él dijo que tenía elote y ya tenía maíz que dios que íbamos a hacer el asado y llegamos con el maíz ya está seco que el maíz no sería que como aliar la tarde y entonces lo que no queda como las siete de la noche que estaba que yo me acuerdo yo yo bien se vinieron ustedes y debatos de lo van a aprovechar ahorita pues veníamos así como bien agarradita la lluvia y todo entonces bien mojadita y ya cuando llegamos en la mañana a ver bien pues cierto lo que yo dije también te van a aprovechar de él y estaba quiero ver ya había empezado a pringar o estaba viviendo fuerte ya está lloviendo fuerte porque nosotros esperamos que el agua caliente ya me acordé entonces ese día pues nosotros veníamos y como la casa de de mis papás estaban así y está así va entonces la calle pasa aquí entonces nos despedimos que hay que entonces como era un día domingo y yo me iba lunes para el trabajo pues entonces ahí de que hay entonces que te hablo y me hablas nomás que llegues al trabajo y va todo bueno y que nos despedimos con un gran tremendo beso y a la hora entonces en esa hora paranga y dijo aquella luz entonces y cuando yo le hago aquí volviendo que mi papi estaba agarrado aquí de la tela mexicana y el nenito todavía no tenía permiso entonces cuando ya nosotros cuando yo entré me dijo que bonito lo que poder para irme pero yo decía pero mañana me voy decía yo ese día yo el siguiente día me bañé para el trabajo me bañé rápido y me alisté y que fuera el camión para irme entonces pero en eso pues él mi papi como él mañaneaba va ajá el mañaneaba a echar el agua muy lejos para que no caeraba entonces no me vio y pues ahí le cae lo bonito a él su parte de él si este fue bien original pues el gran beso que le clavé ahí está yo y por eso pero a la vez para la casa yo que uno y así yo hasta los ojos se rafa yo soy miedoso para eso pero cuando yo iba con la iglesia yo me hacía el baladuro ehh no malo pues si llegó allá eliel a la casa y pues no estaba mi papá porque había llegado tres maicillos de semillas de ese para sembrar maicillos sí maicillos y no estaba mi papá andaba bañando y dijo no ya está y nos fuimos a platicar y vas a platicar y allí le digo yo ya sacamos la plática de la guaje de esa noche y le digo yo ya algunos le digo se aprovecharon de esa situación le digo no es una broma y a mi que todo el jaguaje me cayó le digo yo picándomela como que si no lo hubiera visto yo le digo y así así nomas ve y yo iba de platicar y allí todo el jaguaje me cayó le dije yo iba a ir por la calle y por donde ustedes le dije y por ahí caían unos rayos cerquitos y después se vino va y le hablo a la iglesia y yo y me dice fíjate que mi papá los dios hijo el duelo yo no sabía yo no sabía entonces usted no sabía ya si ya la entendí ya no me dijiste el libro yo a la gente yo diciéndole que uy chica que una gran aguaje que me había caído pues y él ya había todo el rollo que me había visto ya sabía que y usted no sabía que usted era no sabía nada es que yo no le había querido decir para que él no se sintiera penado cuando viera a mi papi y por lo cual así pasó y peor fue porque el solito dentro de la ovejita pero como yo no sabía a mi me cayó todo ese aguaje le dijo por ahí pase por la calle y bajé por la calle de usted y los grandes que caían y me decían nomás pero no muy convencido y después le hablo a esta y hoy me cuenta que me había visto como que viendo como que metí las patas metí las patas estaban los ojitos le digo yo yo no te había querido decir para que no te sintieras penado cuando vieras a mi papá pero él todo por andar todo por andar es que no pues este el hombre es una como el oso y la mujer también y la mujer también y la Jensi sabe buenos trucos de René con la Mariela que no me voy a decir yo siempre te doy una curiosidad y bien pues ahorita voy a grabar por aquí lo que está aquí está lo que está preparando Jensi y Mariela de los que le hablamos pero ya van a despedir este video y en el próximo les vamos a mostrar la preparación y vamos a seguir hablando porque no crean que me les he corrido yo ahí yo nada no yo me vine ahí porque para para enfocar lo de la comida también pero en el próximo vamos a ver qué es lo que sabe la Jensi va pues los veremos en el próximo próximo